¡Yellow, yellow! ¿Qué creen? Ya llegamos y vamos a entregar este pavo. Y su pavo es un señor pavote que ahorita lo van a ver. Mi Ceci ya está lista, acá está por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es increíble, es importante. Venga, venga, no le das a lo que es importante. Recuerden que esto es posible gracias a su grupo F, la nueva flama, que estamos haciendo la entrega de los pavos con el guapísimo Sancho. Pero espera, espera, espera. ¿Pero te tengo que corroborar? ¿Cómo se llama su lugar? Oye, ¿ya viste? Está bueno, está bueno el pavo, está bueno, miren. Vamos a hacer la entrega, la cita. Es sorpresa, no sabe nada. Vamos a ver cómo va. Oye, espera, espera. De neta. Hola, hola, buenos días. ¿Se encuentra Reina? Hola, buenos días. Nos venimos de la fiera. ¡No! ¡Sí! Espérenme que me voy a maquillar al diseño de la reina. Tenemos una sorpresa, señora reina, de parte de la fiera, de su grupo F, la nueva flama. ¡Sorpresa! ¡Haz un limpo! Muy guapo, muy guapo. ¡Señor, ya escuché lo que dijo! Hola, ¿se encuentra la señora Silvia? Señora Silvia, ¿es usted? Hola, mucho gusto, es un buracón de la fiera. Va a voltear cuando yo le diga. Una, dos, tres. ¡Sorpresa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sorprendida! ¿Ahora quiere decir que? Hola, señor, ¿no? ¡Eso está mucho gusto! Me da un gusto. ¿De qué se trata eso? ¿Dónde está acá pasó? ¿Dónde está acá pasó? ¿Vas a querer el pa o el pamito? ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el amo de casa! ¡Hasta yo le voy a bailar! ¡Viene de Miguel esperando al Coachante Club! Muchas gracias por participar en la tienda que presentamos. Muchas gracias. Oye, pero es con bailecito y todo. Es con baile, es con baile, sino. Baile, sino. Baile, sino. Yo me iba a gustar la sorpresa. ExK ExK ¡ExK No puedo! ¡¿Por qué?! ¡Que ha sido eh! ¡Que es! Miren al chocloz le vienen a pegar su padre ¡Fuuh! Se van a tocar mas problemas Si le van a agarrar ¡Aguanta! ¡Mira yo le agarro el padre! ExK ¡Eaa! Ehhh ¡Eaa! Ehh Venga ven Aquí para todos dicen la... La Morena Ehh ¡Eh, eh, eh! ¡Woo! ¡No, no, 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 no!